No te muevas, no te muevas, no te muevas, tranquilo, tranquilo, no hagas fuerza, tranquilo, tranquilo, ya salieron todos, ya salieron todos, ya tomás mamita, tranquilo, 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 cien, sienta, sienta de chemistry, Dale, dale, dale Dale, dale Acá no veo nadie Acá no veo nadie No veo nadie acá Acá, no veo nadie Espera, espera, espera La mano pega, dale, la mano ¡Aire, aire! Agua por favor ¡Déjale ahí nomás! ¡Déjale ahí nomás! ¡Déjale ahí nomás! ¡Déjale ahí nomás! ¡Déjale ahí! ¡Déjale ahí! ¡Déjale ahí! esta vacina cala jala 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 esta vacina de acá de acá la pideca de primero este este Este, este, este... Este de acá hay que sacarlo, este con la barreta. Con la barreta esa punta de acá rompelo. Jálalo, jálalo, jálalo. Jálalo, 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 jálalo. Esta punta rompelo ahí. Ahí es. Ahí es. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Ahí hay nadie más abajo. E, nadie más falta. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, busca, busca, buenón. No hay más, no hay más. Jala, jala, jala Jala, jala, jala Jala, jala, jala Jala, jala, jala Sácalo, sácalo, sácalo Dale, dale Jalo, chupito Más, ojo, primero Más, ojo, primero Más, ojo, hasta los pies Acá mete, paca Acá mete, paca Acá mete la barrita ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Esta queda el brazo! ¡Está quedado! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién va? ¿Quién va? No hay otro ahí. Ya no hay señal, ya no se ha soltado el señor perro. No hay otro. Ya no hay señal. Ahí no se quedó más suerte. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Dale, pata, toma! ¡Dale, pata, pata, chico! ¡Vamos! ¡Qué pena! ¡Claro! ¡Arriba! ¡No hay huevón! ¡Abajo! ¿Qué es lo que deben hacer? ¡Abaja, afuera! ¡Abaja! ¡Nos hay policía! ¡Nos hay barbaridad! ¡Dios mío! ¡Ya para arriba! ¡Alcalde Recony! ¡Viva! ¡No me da nervio! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Alguien murió! ¡Ya murió! ¡El otro quebrado! ¡Pero no! ¡No ve como han hecho su cara! ¿Están vivos? ¿Están vivos todavía? ¿Están vivos todavía? Tienen que sacarlo con maquina esa ¿O sea? No, ya están todos afuera Dicen que había 11 No había 11 Acá me vi trabajando 8 y por allá no había 3 Pero allá no hay nadie solamente ¿No hay nadie aquí? ¿Quiénes más han estado trabajando acá? Ya los llevaron hasta allá A él es uno de los que se llevaron mucho ¿No hay nadie de seguridad? No hay nadie 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 Y cuando vieron acá la esquina Pucy Yo no hay nadie No hay nadie No hay nadie Yo dije Yo dije El chivolo me diría de broma Cucy Nuestra Ahora vamos, al tío que le da a la señora. No, 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 no es por nada, esos cascos, mira, mira, mira. Mira, mira, cómo se han quedado todos esos cascos, les ha salvado, que no les ha chancado la cabeza. Dos muertos ya de coña. Dos muertos ya de coña. ¿Quién? ¿Quién está llevado acá?